Gracias y paz, Dios los bendiga grandemente. En este video quiero abordar el tema del matrimonio y específicamente contestar estas dos preguntas que son muy recurrentes y que son muy dolorosas, pero que es la realidad que viven ahora los matrimonios no solamente de México, sino de gran parte del mundo. ¿Y por qué duran tan poco tiempo? ¿Y qué es lo que hace que se vengan abajo estos matrimonios? Hay una porción de las Escrituras que nos da bastante luz para trazar un camino que nos ayudará no solamente a perpetuar nuestro matrimonio, sino que en el tiempo que estemos en el matrimonio nos garantice satisfacción, plenitud y sobre todo una buena comunión mutua. Es un libro escrito por Salomón que aborda el erotismo bíblico, la relación conyugal, aunque muchos teólogos lo quieren matizar entre Dios y su pueblo. Realmente esa literatura es un poema de amor, un poema entre el hombre y la mujer y tiene principios bastante enriquecedores para el matrimonio. Por ejemplo, Cantares capítulo 2 versículo 15 nos dice Salomón usa este lenguaje poético, simbólico, figurativo para hablarnos del matrimonio, que tiene muchas aplicaciones este texto, pero una que es muy pertinente usar es para el matrimonio, porque así como esas zorras pequeñas hacen sus minas en esa viña que tiene su tiempo para que pueda dar fruto y para que realmente podamos recibir ese fruto, si nos descuidamos en un momento dado pueden venir esas zorras y echar abajo todo ese trabajo. Y eso lo vemos también con matrimonios de mucho tiempo, matrimonios de 30, 20, 40 años se vienen abajo. Yo no esperaría que por el tiempo que tienen juntos ya no se separarían, pero no nos da garantía el hecho de llegar a 20, 30 años de matrimonio. Aún está latente el riesgo de que se venga abajo, por eso nos ponen en un estado de alerta de cazar las zorras pequeñas. Y eso, ¿cómo puede aplicar en el matrimonio? ¿Qué son las zorras pequeñas? Una de esas zorras pequeñas que yo puedo ver en el matrimonio es la autoconfianza. El solo hecho de pensar, no, pues no creo que yo me separe, no creo que yo pueda equivocarme. La autoconfianza es un veneno que no solamente atenta en el matrimonio, sino en todas las áreas de la vida, en un trabajo, en nuestra relación con Dios. Dice la Biblia, el que piense o el que crea que esté firme, mire que no caiga. No tenemos que confiar más allá de lo que no debemos porque es peligroso la autoconfianza. Esa es una de las primeras zorras que puede infiltrarse ahí y más cuando ya tenemos un tiempo de matrimonio que creemos que hemos hecho las cosas bien y posiblemente las estemos haciendo bien, pero la autoconfianza es un pecado que nos puede llevar a la ruina de nuestro matrimonio porque estamos confiando más en nosotros que en el poder de Dios. Otro aspecto que podría ser como una zorra serían los malos pensamientos. De hecho, muchos teólogos a la hora de comentar este versículo ellos aluden a esa idea, a los pensamientos que se empiezan a meter en la mente y empiezan a acabar en la mente de tal manera que nos llevan a la ruina y eso nos recuerda lo que dice Santiago sobre la concupiscencia, ese deseo desenfrenado cuando lo abrazamos tanto, tanto, tanto que nos embarazamos de esa idea y tarde que temprano, sí o sí, dará a luz ese pecado. Por eso tenemos que tener cuidado con los pensamientos. Martín Lutero dijo que no podemos evitar que los pájaros vuelen, pero sí podemos evitar que hagan nido. De repente llegan malos pensamientos, pero no hay que acariciarlos ni hay que ser indiferentes en el sentido de que no, no pasa nada, tengamos cuidado. Y aquí en esos malos pensamientos también puede entrar la lascivia, la lujuria, la pornografía, la masturbación, todas aquellas cosas que nos llevan y que nos desvían del propósito de Dios y eso si no tenemos un cuidado llega a la ruina en muchos matrimonios. Se presenta la inmoralidad, se presenta el adulterio. Esa es una zorra pequeña que también ya está muy permeada en la sociedad. Aún de esas personas que no están casadas, vemos muchas personas adictas a la pornografía. Un caso muy triste es que México ya ocupa el sexto lugar en pornografía de mujeres. Las mujeres ya también se han vuelto adictas a la pornografía. Ya es triste la situación en la que estamos viviendo y tengamos cuidado con todo ese tipo de cosas porque eso atenta directamente contra la integridad de nosotros como del matrimonio, como de una vida cristiana en todas las áreas. Entonces, tengamos cuidado con los malos pensamientos. Otra zorra pequeña es la falta de oración. Yo he dicho bastantes veces que en la medida que oramos es en la medida que mostramos nuestra dependencia a Dios. Si oramos poco es porque teníamos mucha confianza en nosotros y es en la medida que también sale a relucir nuestra condición espiritual y ahí es donde también yo reiteradamente los invito a que tengamos una reflexión en ese sentido. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a tu intimidad con Dios? Eso también marcará un parteaguas muy importante en tu vida. Si tú eres una persona que constantemente está orando, constantemente estás pidiendo que Dios cuide tu matrimonio, cuide tu vida, pero otra zorra que se puede filtrar ahí es la falta de oración. Otra zorra pequeña que se puede filtrar ahí es no tener los roles bien definidos, no saber exactamente o no desempeñar exactamente lo que Dios demanda de ti como varón o de ti como mujer. Y eso lo vemos mucho en la sociedad postmoderna donde se ha infiltrado mucho el feminismo, mucho machismo y todo esto ha traído muchas consecuencias. El hombre ya no es ese hombre que liderea con amor, ese hombre que se hace responsable. Vemos muchos hombres que ya no trabajan, que no se esfuerzan y todo eso va abonando tristemente una posible separación. Pero cuando tenemos los roles bien definidos, Dios nos exige que los cumplamos, nos demanda que los cumplamos tanto al hombre y a la mujer, el hombre proveyendo, el hombre amando con su liderazgo y la mujer también de esa misma manera con ese respeto al marido, con esa sumisión, con esa diligencia en las labores del hogar. Y eso es lo que realmente también es la clave de un buen matrimonio, aunque Satanás ha atacado mucho eso con el feminismo, con el mundo postmoderno, trayendo mucha confusión y trayendo que los roles no estén bien definidos. Y eso también es una zorra pequeña que tenemos que cuidar. Otra zorra pequeña es el descuido personal, el no haciarte, el ya no tener esa parte que tú anteriormente trajiste a tu cónyuge, esa falta de descuido. El libro de Cantarias habla de todo ese erotismo, al hablar del perfume, al hablar de todas esas escenas que recrean ese ambiente para la intimidad. Dios no se escandaliza con el sexo, Dios ama el sexo cuando está dentro del marco del matrimonio, Dios no prohíbe el erotismo, lo que prohíbe precisamente son las aberraciones, las cosas abominables, hacerlo en contra de su voluntad. Pero Dios está a favor de que cuidemos nuestro cuerpo, que nos haciemos, que nos perfumemos, que busquemos agradar a nuestro cónyuge, de tal manera que también cuidemos nuestro aspecto personal, que muchas de las veces cuando nos casamos o cuando las personas se casan, se van a los extremos, se sienten cómodos, pero muchas veces también es un egoísmo, ya no te preocupa tu aspecto y eso también va provocando que tanto en el hombre como en la mujer pueda haberse descuido y se fijen en otras personas y se esté abonando y cosechando una próxima separación. Tengamos cuidado también con esas zorras pequeñas. Otra zorra pequeña es el... Este... La falta de perdón. La falta de perdón. Cuando no ejercitamos el perdón se va trayendo esa raíz de amargura en nuestras vidas, empieza a haber esa insatisfacción y al mismo tiempo ese aislamiento en los cónyuges donde ya no hay la misma respuesta, donde se empieza a enfriar esta relación y tristemente ya la situación en vez de llevarnos a una reconciliación nos va llevando cada día más a un distanciamiento. Pero en la medida que más perdonamos es en la medida en que más amamos y más nos unimos como matrimonio. Porque como matrimonio estamos expuestos a que fallemos los dos, tanto hombres como mujeres. Y sí o sí, si somos cristianos debemos aprendernos a perdonar. Claro, eso demanda mucha negación, demanda mucha humildad, pero si pedimos a Dios, Dios nos ayuda y es en la medida que perdonamos también es en la medida que mostramos gracia y nuestra relación pese a esas dificultades se va uniendo cada vez más. Otra zorra pequeña que es muy triste pero pasa mucho en el castigarse sexualmente. Cuando hay una problemática en la vida matrimonial, muchas veces tanto el hombre y la mujer como no hay ese apetito sexual o muchas de las veces buscan las mujeres castigar al hombre con la cuestión sexual o los hombres con las mujeres y Pablo nos dice que no nos debemos mutuamente porque yo ya no me pertenezco a mí mismo ni la mujer se pertenece a sí misma. Y ahí es donde también muchas de las veces nos herimos y esas heridas en la cuestión del hombre son muy difíciles y eso también lleva muchas veces a que el matrimonio se vaya agotando, se vaya quebrantando y debemos de cazar también esas zorras pequeñas y por eso también ahí entra obviamente el perdón. El perdón. Si tú perdonas de corazón vas a buscar una reconciliación en todas las áreas emocional, espiritual y física. Y una de las zorras que es la zorra que puede hacer más daño y que hace más daño es el no tener a Dios en primer lugar. Dios debe ocupar el primer lugar en la vida de un cristiano y te das cuenta cuando Dios ocupa el primer lugar realmente tu gozo no está en tu pareja tu felicidad no está en la pareja tu deleite no está en la pareja aunque sí te provee gran parte de gozo y de deleite tu mayor deleite y tu mayor satisfacción está en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es tu primer lugar y cuando Dios está en primer lugar aparte de que te da las fuerzas para seguir en tu matrimonio te ayuda a no caer en poner a tu pareja en una posición idolátrica hay muchas veces que cuando a las parejas les va mal lo reflejan en todas las áreas ¿por qué? porque han hecho de su relación su Dios su ídolo y cuando Dios es tu Dios y ocupa el primer lugar verdaderamente te ayuda a sobrellevar esas dificultades y no irte a los extremos y ese es el punto más importante evaluar nuestra condición evaluar nuestro corazón que nuestro gozo dependa de Dios que nuestra felicidad dependa de Dios porque si depende de Dios tú fácilmente serás una persona que se alegre con tu cónyuge que se alegre de sus aciertos y que fácilmente la perdones pero cuando le das tanta tanta importancia a tal punto de suplantar a Dios y poner a tu cónyuge estás en un grave riesgo a quedar decepcionado y a decepcionar a tu pareja por eso busquemos siempre la guía de Dios para cazar esas zorras pequeñas que nos hacen daño Dios los bendiga grandemente y gracias por ver este video